¿Qué es la empresa? ¿Qué es la empresa? Ya se comenzó la obra y bueno, es una de las obras que tanto con las otras que ya se vienen realizando y ya están en su etapa final, como es la ciclovía de la avenida Jorge Valle, como es la remoleación del barrio San Gabriel. Y bueno, seguimos trabajando en lo que son las obras del Bypass sobre La Pedrera, sobre toda esa zona del barrio Godoy. Sí seguimos trabajando en eso, pero digo, bueno, son obras que llevan su tiempo de ejecución y bueno, estamos trabajando en todo eso. También continuamos con, se comenzó también días pasados lo que es el muro del cementerio local sobre la calle 18 de Julio y Periodista Castro. Ya tenemos, la gente ya comenzó con el cercado de eso, ya la instalación ahí de la parte de la empresa y bueno, ya sin duda en estos días, ya cuando el tiempo lo permita, ya se va a estar comenzando a seguir continuando con esos trabajos. Y continuamos un poco también con lo que son todas las obras que venimos llevando adelante en los diferentes centros de barrio. Ya en algunos en la etapa final, como es en la obra del centro barrio 5, ya prácticamente pronto. Tenemos también la obra de lo que es el salón, baños en el centro barrio 6, ya también está llegando a su etapa final. También continuamos con la obra del centro barrio 7 y ya en estos próximos días se va a estar comenzando seguramente con la obra del centro barrio 3, lo que es la remodelación también de la parte de la biblioteca. Pero digo, bueno, en esos proyectos se continúa el avance y después trabajando en obras que están a futuro de comenzar, como son algunas nuevas plazas y eso que se va, se está trabajando ya para que se pueda iniciar esas obras a corto plazo. En relación a algunas, tenemos consultas, por ejemplo, frente al Colegio San Javier, que está el puente, y obviamente hay como una parte ahí donde la ciclovía se interrumpe, ¿ahí se va a generar alguna pasarela, algo por el estilo? Sí, ahí se hace una ampliación de la senda para que continúe la ciclovía por la estructura que se va a hacer metálica y para que continúe con sus barandas y su todo. Pero digo, estamos en la etapa que la empresa está, eso es una empresa terciarizada, digo, bueno, que ya se contrató y se está trabajando para que una vez que tenga armado lo pueda instalar ahí en el lugar. Bien, hablabas sobre la construcción de un muro en las inmediaciones del cementerio. ¿Es en el marco de la ampliación del mismo allí donde está el baldío? Sí, es ya trabajando un poco en lo que es el cerramiento de todo ese predio para sus futuras ampliaciones, ya quedar, ir dejando el predio ya pronto, ya para que se pueda ir interviniendo adentro para ampliar en sus trabajos a futuro. Bien, y te referías a Domingo Arena, ¿qué va a suceder ahí en la avenida? ¿Se va a remodelar a nuevo? ¿Será toda la extensión de la misma? Sí, la avenida Domingo Arena es una avenida, días pasados nuestros técnicos estuvieron trabajando con OCE para hacer una sustitución en el tema de saneamiento, de las cañerías de saneamiento, digo, porque son cosas que nos queremos que queden bajo el hormigón y que después, una vez realizada la obra, tengamos ese problema y bueno, se logró acordar con OCE y con la empresa ya para cuando se comience con la obra, ya en primera parte comenzar con ese trabajo que es un trabajo de canalización y sanjeado todo para hacer las conexiones correspondientes que corre el saneamiento, que lleva con su bomba de recalque ahí en esa zona también, y bueno, está en primera parte, es eso, después va un trabajo de pluviales, ahí importante que va a poder tener el drenaje de todo lo que son la calle La Barnoa, toda esa parte de arriba, que incluso nosotros esa parte ya la venimos haciendo por administración, pluviales, cordón cuneta para mejorar esa parte y bueno, va a ir agnesado lo que va a ser la obra de pluviales que va a llevar adelante la empresa, y bueno, después sí, sin duda que es una obra muy linda, digo, porque es un pavimento, un hormigón, y bueno, va acompañado de veredas y todo lo que conlleva una obra de ese tipo de obras con la calidad que corresponde.